¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos un día más al canal. Espero que estéis muy muy bien y bueno, pues sí, hoy por fin, después de muchísimo tiempo pidiéndome este vídeo, os traigo mi organización del maquillaje. La verdad es que este vídeo me lo he estudiado infinidad de veces y ya también tenía ganas de grabarlo y de enseñaros un poquito todo mi maquillaje, cómo lo tengo organizado, un poquito cómo tengo mi tocador y parte de mi habitación o lo que es mi rincón más, no sé, más femenino. Así que bueno, hoy os voy a enseñar todo lo que tengo en mi cajonera, donde tengo todo mi maquillaje. También os voy a enseñar mi tocador y algunos estantes que tengo en este rincón que seguramente, pues si me seguís ya desde hace tiempo, lo veréis bastante familiar porque yo suelo grabar todos mis vídeos aquí, así que no veréis mucho diferente. Y bueno, que nada más, que si te gusta el vídeo no olvides dar un dedito para arriba y suscribirte en caso de que no lo estés, porque así no te vas a perder ninguno de los próximos vídeos que suba de ahora en adelante. Espero que os encante, que os guste mucho mi organización y un besazo enorme. ¡Hasta ahora! Y como habréis observado ya en mis vídeos anteriores, a veces tengo el tocador así, otras así y otras así, así que depende un poco de cómo me apetezca ese día. Esta es la visión general de mi tocador, os dejaré toda la información acerca de los muebles en la cajita de información y justo encima tengo dos baldas o dos estantes que compré en IKEA. En uno de ellos coloco todos mis perfumes, ya veis, de Victoria's Secret, de Dolce & Gabbana, de Dior... Bueno, las que más me gustan. Y en el estante superior lo que tengo son velas de Jack Candle que todavía no he quemado y tengo pendientes por quemar. Algunos starts y algunas otras cosas, como por ejemplo la bandera de Estados Unidos que la traje cuando vine de allí. Y las orejitas de Minnie Mouse del parque de acciones de Orlando, Disneyland. Y vamos con el primer cajón de mi cajonera, aquí guardo la mayoría de mi maquillaje y como veis lo separo con este separador que tengo para cubiertos, lo compré también en IKEA y como veis guardo las bases y los correctores en una misma zona. También tengo algunas muestras. Después tengo al lado derecho todos, todos, todos mis coloretes de MAC, de Kiko, de Sleek, bueno, ya sabéis. Detrás tengo mis bronceadores, polvos, traslúcidos, bases de maquillaje en polvo. En el centro tengo máscaras de pestaña, eyeliners, ya veis, estas dos están todavía por empezar. Y luego en el de la derecha guardo prebases para rostro, para ojos. Abajo tengo todos los labiales, ya veis. Y en el lado izquierdo también tengo algunos glosses. Más atrás tengo algunas prebases, como por ejemplo esta de MAC. También tengo una de Bobbi Brown, que hace mucho tiempo que tengo. Y en esta cajita que la utilizo para separar, tengo mis sombras sueltas, así como el rizador de pestañas, sombras de Kiko, ya veis. Y esta es Yves Saint Laurent, que es como una pequeña paleta redonda con varias sombras que me encanta. Y ahora desde el cajón guardo todas mis paletas, como las de Urban Decay, alguna de Too Faced, de Sleek, de, bueno, de otras marcas. De MAC, de Barri M. Rápidamente con el tercer cajón. Y aquí tengo la primera paleta que me compré cuando empecé a maquillarme. Es la Prism Palette de Coastal Scents, con 88 tonos de sombra. En esta cajita de aquí, de abajo, en la derecha, tengo todos los productos que tengo de Lush. Ya veis que tengo incluso algunos sin estrenar, sin abrir, porque me los han regalado y es que no me da tiempo. A mano izquierda tengo algunos accesorios, como sacapuntas, algunas tiras para la nariz. Y en esta otra caja, todo lo referente a los ojos. Lápices de ojos, eyeliners. Aquí tengo este esfoliante de Kames, que todavía no he probado. Algunas minitallas o cositas que me han enviado en cajas como la Pitchbox. En el último cajón, o en el cuarto mejor dicho, tengo otras cosas varias, como el Bio Oil, algunos desmaquillantes. Guardo mi primera Ipsy, o al menos la bolsita que me encanta. Tengo esta crema para pies y bueno, exfoliantes y demás. También guardo protectores para el sol, pinzas para hacerme mis peinados. Y lo más grande de todo en este cajón es esta bolsa, que como os podréis imaginar, está llena, llena, llena de muestras. No sé, de muestras de perfume, de cremas, de aceites, no sé. Lo voy acumulando todo y de vez en cuando, me acuerdo de que lo tengo ahí y lo voy utilizando. Pero realmente tendría que aprovecharlo mucho más. Y bueno, pues hasta aquí mi organización del maquillaje y mi tocador. Ahora ya conocéis un poquito parte de mi habitación, pero pronto haré el room tour. Porque sé que también estáis deseando verlo y me lo habéis comentado en numerosas ocasiones. Y bueno, si este vídeo te ha gustado, no olvides dar un dedito para arriba. Suscribirte al canal para no perderte absolutamente nada. Tenéis un botón justo aquí debajo para suscribiros. Está en rojo y pone suscribirse. Si os suscribís, recibiréis notificación de cada vez que suba un nuevo vídeo. Y así no os perderéis absolutamente nada. Tenéis todas mis redes sociales abajo en la cajita de información. Estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook y también en Snapchat. Por ver un vídeo más y nos vemos muy pronto la semana que viene en el próximo. Hasta luego. Chao. Chao.